Bueno, las camisas para saber que te quedan bien. Aquí el truco es saber qué comprar en cuanto a tu tamaño. Ya habíamos hablado de tipo de cuerpo, pero para los hombres no es tan específico. Pero más que todo que te queden bien. Número uno es el cuello. ¿Cómo puedes saber que el cuello te queda bien? Tienes que poner dos dedos aquí y tienes que poder entrar por lo menos dos dedos. Ah, de verdad. Yo no sabía eso. Yo siempre he hecho que no son nada hombres así. Si no entran, entonces no te queda. Especialmente con la corbata. Acuérdate que la corbata tiene que apretar un poquito más y va a ser un poquito difícil. Aquí estamos viendo entonces a la izquierda. Esta es la otra opción que es el slim fit, especialmente para sacos. Si te pones un saco y tienes la camisa así súper grande y holgada, cuando saques el saco va a ser un desastre lo que está pasando ahí adentro. Entonces, los slim fit, no importa el peso que tengas porque hay diferentes tamaños, el slim fit siempre es mucho más favorecedor. Te hace ver mucho más alto, te hace ver mucho más estilizado. O sea, la camisa no se puede ver como... Bulk, igual que con las chicas. Rullida, pues. Igual las chicas, te pones algo que ponte la cintura y te queda ancho en la cintura, más ancho abajo, te va a ver mucho más estilizado. Pero, y personas que tienen, bueno, ya pasamos a la siguiente imagen, pero personas que tal vez tengan un poco de sobrepeso, el slim fit no es contraproducente. Las rayas, verticales, la camisa no te queda apretada. O sea, el truco es que nada te quede muy apretado. También los hombros son muy importantes, igual que en el saco. Ahí el slim fit. Los hombros tienen que quedarte exactamente con tus hombros. No puede quedarte más grande. Ok. Y te puede quedar un poco más chico, que se estire la camisa y que los botones se abran. Eso también es súper importante. Y algo que me preguntan mucho es el largo de las mangas, que es algo súper difícil. Que el largo de las mangas básicamente tienen que estar entre la muñeca y el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que verse la camisa abajo del saco. Abajo del saco. Es el marco del saco. Ah, se tiene que ver la camisa abajo del saco. Ese es un súper buen tip para todos los cabellos que están viendo. Es como un marco. Y si te das cuenta, cuando ves una celebridad en el red carpet, siempre le vas a ver la manguita. Y entonces, ¿cuánto debe salir la camisa del saco para entonces medir el largo del saco? Ahora vamos con las corbatas. Un poquito más. El largo de la camisa, ¿cómo puedes saber que te queda bien largo la camisa? Te metes la camisa por dentro, subes dos manos. Si te sale la camisa, está muy corta. Si te salen los bordecitos de aquí. Exacto.